¿Eh? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¡Ah, carajo! ¿Qué es eso? Ese está más grandote que los otros, ¿eh? Debe ser la... ¡Uh! ¡Uh! ¡Se los pepenó de un guamazo! ¡Bien! El viaje acaba aquí. En el reino de los muertos, un relato de un mercader envuelto en humo y misterio. Una campana sonó. Un trono rugió hacia el cielo. Más muerte no vio a quien lo ocupaba. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2. Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior después de haber platicado con varios muertos en esta especie de barco que se supone que es el trono de no sé qué. El trono de no sé, yo sigo sin saber cómo se llama. Pero es un trono, se supone. En el que está sentado el rey muerto. Que, teóricamente, el rey muerto debería ser yo. Porque, oye, yo soy la muerte. ¿Quién mejor para ser el rey muerto que la misma muerte? Pero, en fin, tengo que conocer quién es ese señor. Y no sé si lo vaya a destronar o a ver qué cosas. Pero me dijeron que para poder hablar con él necesitaba vencer al campeón de la arena del rey muerto. Y ahora mismo me dirijo hacia allá. Aquí están las cosas esas que jalan el trono este bueno. ¡Muy bien! Ah, mira, aquí está el cara de chivo. ¿Qué andas haciendo aquí tú? ¿Qué andas haciendo? Tengo muchas mercancías siempre que traigas monedas. El mensaje de... ¿Tú otra vez? ¿Cómo llegaste aquí? Un mercader conoce muchas sendas y no todas las comparte con los jinetes. O sea que yo batallando y haciendo acrobacia y media para llegar hasta este lugar. Y el mercader, no, él agarra un atajo y llega al barco como si nada. A ver, ¿qué tienes para venderme? Objetos nuevos procedentes de todas partes. No, si se fijan, ya no tiene un arma acá muy... Ah, esta sí, eh. Esta sí que me gusta. Guadañas de fuego macabras. Tiene arcano, tiene daño de fuego y tiene vida por golpes críticos. Yo pienso que esta sí se la compro, al cabo que tengo suficiente dinero. Tengo suficiente dinero y podré venderle algunas de las que tengo. Igual y sí, pero ahorita no es momento de hacer negocios, ¿saben? Ahorita no es momento de hacer negocios. Nada más me voy a equipar las guadañas nuevas porque estoy seguro que las voy a ocupar con ese... Nuevo enemigo. Estas son las que tenía 89 y 105. Y estas son 90 y 104, pero tienen... Más estadísticas que las otras, así que... Me las equipo y ya estoy preparado. Supongo que cruzando, en cuanto cruce esta puerta... El peaje de los reyes convoca al campeón de la arena. Abrimos la puerta... Y abrimos otra puerta, pero... Poner una puerta detrás de otra puerta, vaya. Qué genio, eh. Qué genio el arquitecto que diseñó este edificio. Hombre, no me imagino la genialidad de ese hombre. De poner una puerta detrás de otra puerta. Ahora... Para... ¿Para dónde? Seguir bajando las de caracol. Seguir bajando las escaleras de caracol. Y... ¿Para dónde? Polvo. Es hora de que busques algo. Búscale. Búscale, Polvo. Ok. Si Polvo se para aquí, es porque debe ser por aquí. No sé. Debería. Debería ser por aquí. Ya se guardó la partida. Se puede interactuar con los faroles pulsando... B. Ok. Este rayito de la luz, lo tengo que girar. Y girar y moverlo aquí para que se abra la otra puerta. Perfecto. Pasando esta puerta, ahora sí. Debería aparecer el campeón de la arena. Y no. Otra puerta detrás de otra puerta. Válgame. Válgame el cielo. Cómo les gusta hacerte dar vueltas en este juego, eh. Cómo les gusta hacerme dar vueltas. Ehm... Daño de descarga. Bueno, me las llevo. Para vendérselas más al rato al... Al cara de chivo. Al rato se las vendo. Y... Obtengo un dinerito extra. Y a nadie le viene mal un dinerito extra. Y mucho menos... En estas fechas. Mucho menos en estas fechas. Sirve que saco mi aguinaldo, ¿verdad muerte? Sí. Sí, saco mi aguinaldo. Bien. Dice que hay otro cofre por aquí. Igual estaba abajo y no lo vi. Ah, mira. Que todavía puedo bajar aún más. Todo esto está lleno de... Se dan cuenta es que el piso está lleno de huesos por todos lados. Y que conste que yo no fui, eh. Que conste que yo no fui. Imposible. Unos guantes de protector, no sé qué. ¿Guantes de protector? A ver. ¿Guantes de protector? ¿Dónde están? Necesito ponerme... Todo lo mejor que tenga, eh. Estos. Definitivamente. Me los pongo. Y listo. Vámonos. Ahora... Estoy en el pequeñísimo problema de cómo le hago para salir de aquí. Ok. Me vuelvo a subir por este lado. Le estamos dando demasiadas vueltas para llegar a pelear con el campeón de la arena, pero... Vaya que es suspenso, eh. Es suspenso. Para que ustedes digan... ¡Ya! ¡Uh! Y mira, todavía me caigo, eh. Todavía me caigo para volverme a subir y darle más suspenso. Para que digan... ¡Ya, Epsilon! Mata al campeón de la arena. Bueno. Primero hay que ver si puedo ganarle porque... Como que... No me acuerdo muy bien cómo se mataba. Tiene su chiste, ¿saben? Y creo que primero voy a tener que descifrar cómo vencerlo. Y después ya, ahora sí... Pelear de a de veras con él. No es suficiente ira. ¿Acor? ¿Cómo que no es suficiente ira? ¿Pues en qué me la gasté? Yo no me la he gastado. Un aspirante dentro de la arena. Sí, soy yo la muerte. ¿Pero qué busca? Que se le absuelva de la muerte. No hombre, yo soy la muerte. Este todavía vive. Silencio. Que defienda su propia causa. Habla, aspirante. Soy la muerte. Vengo a desafiar a vuestro campeón. Eso dicen todos los aspirantes. Y luego son torturados. Uy, uy, uy. Sus almas son abrazadas. Y nuestro campeón se vuelve aún más fuerte. ¡Basta! Traed a vuestro campeón. ¡Ah, sí! Este tiene poder suficiente como para hacer lo que pretende. ¡Hombre, pues soy la muerte! Si el campeón no acude a los caprichos de nadie. Hay que hacerle venir. Este altar guarda su poder. Las almas de quienes ha matado y consumido. Don en él tres piedras de ánimo. Y nuestro campeón comparecerá. Ay, no puede ser posible. O sea que todavía no puedo pelear contra él. Primero te necesito conseguir tres piedras de ánimo. Y luego voy a pelear con él. Bueno. No es lo que yo estaba esperándome, ¿saben? Yo esperaba... Pues vaya, que yo ya esperaba pelear contra el campeón. Pero primero tengo que invocarlo. Hacen que me cueste trabajo. Bueno. Está bien. ¿Para dónde, Polvo? Tú, tú eres el que sabes. ¿Es por ahí? ¿Estás seguro? Sí, mira. Dice que es por acá. Dice, entrale a la puertita. Pues yo le entro. Necesito conseguir tres piedras de ánimo. Pero no me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo cuáles son esas en primer lugar. ¡Correle, correle, 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 correle! ¡Bien! Sí llegaste. ¡Ah, mira un cofre! ¡Ah, mira un cofre! ¡Ah, mira un cofre! ¡De camino! ¡De camino! Y aquí hay un talismán que me da daño crítico y arcano. ¡Ah, me lo llevo! Me lo voy a llevar equipado ya de una vez. Para que no digan. Para que no les digan. Para que no les cuenten. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! A ver, es por este lado supongo. No sé. La verdad ni siquiera estoy seguro si es por aquí. Pero... Vaya, que si no busco... ¡Nunca lo voy a encontrar! Y esta me huele a que no es de esas... De esos lugares en los que suelen salir enemigos. ¿Sabes? Nada más vas a tratarse de... De ir por allá. ¡Ah, mira! Destruyo las tumbas. Y de paso hago mi nuevo combo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal, eh? ¡No, hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ya no me acordaba de esos combos, eh. Me acabo de acordar que tengo nuevos combos que utilizar. Bueno... Por lo menos que aparezca alguien para estrenarlos. ¡Bien! ¡Bien! Justo lo que estaba... ¿Cómo supieron que eso era lo que yo necesitaba? ¿Cómo es que se enteraron, eh? ¡Hola! ¡Bien! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uy! No me sale. ¡Uno, dos! Es que no me dejan estos desgraciados. ¡Uno, dos! ¡Ah! Bueno, si no se dejan matar por la buena, voy a tener que matarlos por... ¡Ah, caray! Ya se me está acabando. ¡Espérense, espérense! ¡Muertitos! ¡Muertitos! ¡Espérense! ¡Aguántenme tantito, eh! ¡Aguántenme tantito que yo nada más estaba probando mis combos! Pero si se ponen serios, pues voy a tener que ponerme serio. ¡Yo también! ¡Ya, muérete tú así! ¡Sáquese! ¡Toma! ¡Lo ensarté! ¡Ja, ja! ¡Lo ensarté con la guadaña! ¡Uy! ¡Ahí viene el malote! ¡Pues vente! ¡Déjate venir! ¡A ver! ¡Qué híjole! ¡Si vienen más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Perfecto, eh! ¡Perfecto! Y a este lo ensartamos y que se vaya a volar. ¡Bien! ¡Perfecto! No, están saliendo muy bien los combos, eh! Ahorita me están saliendo bien los combos. Y con eso yo me doy por servido. ¡Bien! ¿Cuántos más? ¿Cuántos faltan, eh? ¿Cuántos faltan? ¡No! ¡Ya se los cargó! ¡Me los acabo de pepenar a todos! ¡Uy! ¡Muérete! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Uh! Creo que eso ya fue todo, eh! Creo que eso ya fue todo. Agarré. Cogemos el botín. Aquí tenemos unas... De rayo. Broquel de rayo. Me las llevo. De todos modos. Estas de defensa. No. No me sirven de nada, pero me las voy a llevar. De todos modos me las voy a llevar. Por allá es por donde vengo y creo que para donde tengo que ir es para este lado. ¿Sí? ¿Es por aquí? ¡Hola! ¡Hola! Alguien que me explique, por favor, si sí es por este lado. Porque... La verdad, ando medio... Perdido. Y no sé por dónde tengo que ir. No, sí es por este lado. Necesito una bomba. ¡Hola! Una bomba para abrir... Ese lugar. A ver, aquí se presiona este. Pero no sé muy bien para qué sirve el presionarlo. Y no se ve que haya una bomba por ningún lado. ¡Ah! Así que lo único que me queda... Es el rayito ese. Creo. ¡Ah, caray! Aquí hay picos. ¿Cómo le hago para pasar? ¡Hola! ¡Alguien que me diga, por favor! ¡Estoy perdido! Tengo que darme la vuelta. No estoy entendiendo esta... Si dejo presionado esto... No pasa nada, de todos modos. Mira, esos picos que están allá en la parte de arriba... Ni siquiera se abren. Pero estos... ¡Ah! Ok, ya. Ya entendí, ya entendí. Vamos a... Necesito mi... Mi guantecito. ¿Cómo se sacaba esto? Es así. Y... Listo. Ahora sí. Ya tengo la bomba. ¡Listo! ¡Uh! Eh, no que no. No que no se podía. Ok, muerte. La cagaste. Vamos otra vez. Vamos de nuevo. Otra oportunidad para muerte. A ver si esta vez sí le sale. Allá. Y cambiamos a la pistola. Ah, no. Pero se explota solo. Ok. Entonces... No tenía que disparar. Error mío. Lo siento mucho. Otras guadañas que no sirven para nada, pero... Me las llevo, a fin de cuentas. Para algo tienen que servir en su momento. Y... Ya. Eso fue todo lo que tenía que hacer allí. Abrir la... Puertita esa. Y no hay más que hacer. Pero qué carajos. A ver. Si aquí no puedo hacer nada... Lo único... ¿Qué estás haciendo, muerte? Tranquilo. Lo único que me quedaría sería buscar algún lugar en el que colgarme. Pero es que... Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. No hay un lugar donde colgarse ni... Ni nada. Oh. Allá en la parte... En la parte de allá alcanzo a ver... Una palanca. O una de esas cosas que se presionan. Igual si... Si le lanzo la bomba hacia allá. Alcanzo... A... Uh. No. Eso no. Eso estuvo muy lejos de lo que yo esperaba. A ver. Va otra vez. Va otra vez. Otra oportunidad. Otra oportunidad para muerte. Y... Ah. ¿Pero por qué se queda pegado allá? No. Entonces no es por este lado. No debería ser tan complicado. Así que... Ya. Ya, ya, ya. Me acabo de dar cuenta. Lo siento. Lo siento mucho. Me acabo de dar cuenta que... En la estatua esa de la lucecita... Hay... Otras piedras que tengo que destruir... Utilizando... Esto. Así que... Nada. Las aventamos. Las... Explotas. Bien. Y ya. Eso fue todo. Jalo esto. Que no sé qué es. Y esto como para qué me sirve. Oiga usted. Y esto como para qué me va a servir. Esto qué hace. Uh... Y si lo pongo aquí... Lo puedo dejar... Ah. Ok. Es para que esto se quede presionado. Y yo puedo entrar por este lado. Oh. Muy bien. Muy bien. Ya. Ya entendí. Vamos. Vamos. Y... Polvo. No te luzcas, eh. Yo sé que tú puedes volar. Pero tampoco es para que te luzcas. Enfrente de tu amo. Y... Y creo que ya es todo. Este es para regresarme. Y esta es la palanca que alcancé a ver. Que no es una palanca. ¿Cómo se llama esto? Pues es un botón grandote o lo que sea. Pero en fin. Este es el lugar al que yo tenía que venir. Y continuar. Se supone que necesito tres piedras de esas que me dijeron. Y no llevo ni una. Necesito tres de esas piedras y no llevo ni una. A ver, gírale. Gírale. Y es de este lado, supongo. Pero no es... Ay, necesita su lamparita. Este señor necesita su lamparita. Y si no la tiene, no puede mandar luz. Y la lamparita, como que de dónde la saco. ¿Tendré que quitar a fuerzas la que tenía yo por allá? ¿Será que tengo que llevarme aquella...? ¡Hombre! Pero cuántas vueltas me hacen... Me hacen que dé, eh. Uno que quiere hacer las cosas pacíficamente y tranquilo, sin mayor problema. Pero no, al parecer no me lo van a permitir. A fuerzas tengo que... Es que... Y esto ni siquiera es como que se rompe o... Bueno, está bien. Vamos a seguir las reglas del juego. Y vamos a llevarnos la lamparita. Ah, igual la puedo aventar hacia allá. No sé. No. ¿Por qué no la avientas, muerte? No, ya, ya me acordé. Ya, 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 ya. Se me está durmiendo, eh. Se me está durmiendo. Como que... Necesito reaccionar un poquito mejor. Aquí... ¡Bien! Listo. No me he acordado que la puedo jalar así. Ahora sí, ya tengo la lamparita. Señor calavera, señor estatuita, ya tengo su lamparita para que... Para que alumbre mi camino. Ya tengo su lamparita para que alumbre mi camino. Porque soy bien buena gente. Vámonos, eh. ¿Qué tal? Bien. Descifrando los rompecabezas de este juego. No sé, hasta... Te sientes... No sé. Indiana Jones, algo así. Vamos a seguir adelante. Aquí hay un pobre desgraciado aprisionado. ¿Lo podré matar? Hola. ¿Te quieres morir? Toma. Uy, sí se muere. Perdón. Solamente quise terminar con tu sufrimiento. Eso es para que ya no estuvieras sufriendo, hombre. Te hice un favor, a fin de cuentas. Así que no se te ocurra quejarte. ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿Dónde está la gema esa que me pidieron? Amén. ¿Qué? Oh, es el piquito ese de la cabeza. Bueno. Ya tengo una, supongo. Piedra de ánima. Una piedra con el poder de infundir vida a horrores durmientes. Ok, es una de las tres piedras Que se requieren para resucitar al campeón de la arena Es una de las tres O sea, que todavía me faltan otras dos Y casi estoy seguro De que cada vez me la van a poner más complicada Esta estuvo fácil de obtener Ah ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no me digan que me van a salir con sus cosas, eh Ah, mira, bichitos Ok Pues yo a los bichitos no les tengo miedo, eh A los bichitos no es como si yo les tuviera miedo Eso ¿Quién más? ¿Más bichitos? A ver ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están los bichitos, eh? Uy, no, 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 hombre, señor, eh Nombre, nombre Nada que me pegan Nada que ustedes me pegan Con este nuevo combo me puedo Defender mucho mejor Y por si fuera poco, tengo también el de ¡Ay! Tengo el otro que me dieron con los puntos de habilidad Que ya me están matando estas Cochinadas Necesito vida Chicos, creo que pasé por una poción Y no la agarré Porque, no sé, no me fijé que me faltaba una O no lo sé Vamos a llevarnos esto Y vamos a llevarnos esto Ya nada más faltas tú, ¿verdad? Por favor, dime que nada más faltabas tú ¡Uh! Bueno, no fue tan complicado Yo pensé que me iban a salir esqueletos y Cochinada y media Pero Al parecer No fue tan complicado Ahora Estando aquí Ya que estamos en esto Esta es la nueva que acabo de De agarrar De agarrar Esta tiene Arcano No, no De hecho, no Pues esta me la voy a equipar Listo Con esta ya tengo un poquito más de poder Que antes Bueno De resistencia Que antes Ya no me van a bajar la sangre Tan fácil como antes lo hacían Ahora Escucho un sonido ¿Ah, soy yo? ¿Por qué hago ese ruido cuando camino? ¿Por qué hago ese ruido cuando camino? ¿Qué está sucediendo? ¡Estoy oxidado! Necesito un poquito de aceite Porque ¡Ah, caray! ¡No, no, no, no! ¿Qué, qué, 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 qué sucede? Estos llegaron de sorpresa Y eso No se ¡Ah, sí! ¡No! Y hasta con cámara phantom y todo ¡Uh! No se metan con muerte, ¿eh? No se metan con muerte ¿Ahora para dónde? Polvo dice que es por este lado Así que Hay que hacerle caso Polvo todo lo sabe, ¿saben? Polvo es el que Aquí es el mero mero Él sabe por dónde tengo que ir Él se sabe de memoria Todos los caminos Y si no lo sigo Pues simplemente no voy a avanzar El cuervo es el Él es el héroe de esta De este juego ¿Una llave? Mapa de la mazmorra Ah, bueno Mapa de la mazmorra Y aquí hay otro hombre en sufrimiento Vamos a salvarlo Listo Hombre salvado Ey, todavía no Listo Hombre salvado de sufrimiento Que ya no era tan hombre Ya era puro esqueleto Pero Está bien Lo salvé Y esa es mi buena obra De el día Por acá Y Supongo que será de este lado Hay una palanca ahí Debería Hola ¿Quieres que te salve? Pues yo te salvo Listo Otra alma En desgracia Salvada por la muerte ¿Y esto como para qué era? Jale la palanca Nada más porque Porque sí Pero la verdad No sé Si la Ah, mira Ya me sacaron Oh, qué bien Qué bien No me hicieron caminar Hasta acá como siempre Oh, eso es bueno Ahora Ya que estoy aquí Necesito poner Con mi manita Poner La primer piedra Listo Me abren la siguiente puerta Y puedo ir por Acaban de ver un corte en el video Y ese no fue intencional ¿Saben? Se llenó el disco duro Mira, tengo cuernitos Se llenó el disco duro Y la memoria se Bueno Eso Se llenó el disco duro Y se Y se cortó el video Porque ya no pude grabar más Y no me había dado cuenta Hasta este punto Conseguí la segunda piedra de ánima Pero vaya No se perdieron de gran cosa ¿Saben? Una serie de laberintos más Abrir puertas Bla, bla, bla Matar a algunos cuantos esqueletos Y nada Conseguí este garrote Que fue Lo mejor que Que he conseguido Hasta ahorita Y eso me da tiempo Para conseguir La tercera piedra La tercera piedra de ánima Que si es por aquí Si es por aquí Eso me da tiempo De conseguir la tercera piedra de ánima Que si ese no fuera el caso Yo ya estaba a punto De terminar el video, eh Ya estaba a punto De terminar el video Pero bueno Al parecer Ya el del siguiente video Si ahorita consigo La tercera piedra de ánima Ya para el siguiente video Estaría peleando Contra el campeón de la arena Eso espero yo, eh Eso es lo Uy Que guamazo me diste Que guamazo Pero mira 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 lo que te tengo, eh Bien Uh Uh Te crees mucho Porque estás grandote Más grandote Que los demás Bueno Pues muéranse Todos Ese poder de muerte Me está gustando, eh Eso de dar vueltas así Y alejarlos a todos Me está agradando Mucho Ese Esa Habilidad Ya Muérete de una vez por todas Desgraciado Ya Cállense Dejen de estarme molestando Almas en desgracia Uy Carajo Ya ¿Fueron todos? Uf Bien Bien Cada vez Muerte se avienta mejores Asesinatos Tengo que aprender a ¿Qué? ¿Quién falta? Ah caray ¿Qué es eso? Oiga señor ¿Quiere que lo ayude? Como que lo veo que está en un aprieto Si quiere Mire Yo tengo una mano mágica Que lo puede salvar de De ese bug En el que se encuentra En este momento Si quiere que lo ayude Nada más me avisa, eh ¿Quiere que lo ayude? Bueno Véngase Véngase con su papi Listo Problema solucionado Ahora resulta que no nada más Tengo que solucionar Mis propios bugs Ahora tengo que solucionar También los bugs De los enemigos Del juego Vaya cosas, eh Vaya sorpresas Con las que te topas En Darksiders 2 Bueno Les decía Yo ya pensaba Terminar el video Eh De hecho Ya lo estaba despidiendo Ya lo estaba despidiendo Y de repente Me di cuenta Que no estaba grabando Y Nada Tuve que cerrar el juego Y bueno Tuve que minimizar el juego Y ver en En que parte se había quedado Y todo Y Y nada Eso Me da tiempo Me da tiempo para conseguir La tercera gema Está bien Está bien Para que en el siguiente episodio No tengamos que estar dando vueltas Por ese lado ¿Saben? Me agrada la idea Para que no tengamos que estar dando más vueltas Y podamos pelear Directamente Con el campeón De la arena Que es la parte Más épica De este Stage De esta De este nivel ¿Qué? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Uy! No hombre No hombre No hombre No hombre No 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 Tranquilo eh Tranquilo Así Bien Necesito Más regeneración de vida Porque con esta Con la regeneración de vida Que tengo ahorita No me alcanza Para sobrevivir A los ataques De estos Señores Listo Listo Carrotazos Y vámonos Vámonos de aquí Porque aquí si me matan A ver Dame sangre Bien Necesito Mucha regeneración De Vida Necesito unas guadañas Mejores Con regeneración de vida Eso es a lo que me refiero Bien Adiós Ya se te acabaron Los lacayos Hombre Se te acaban de terminar Tus lacayos ¡Uy! ¡Uy! Perdóneme señor Pero de un machetazo Lo acabo de Ups Ups Eh Ok ¿Están seguros De que quieren pelear Contra mí? Bueno Queda Bajo su propio riesgo ¿Eh? Queda bajo su propio riesgo Queda Bajo Su propio riesgo Con un car Carajo ¿Por qué siguen apareciendo Estas cosas? Bien Por mí no hay problemas Yo soy feliz Matándolos a ustedes Así que Sigan apareciendo Todo lo que quieran No me acuerdo Cómo es que se saca La cosa esa de ¿Cómo se saca? Es Ah ok LB LB Y RT Si presiono LB Y RT Me transformo En la En el cegador De las almas Que es el equivalente A utilizar El La furia En Star Wars Y todas esas cosas ¿No? Ya saben Eso que te hace Super poderosote Eh ¿Dónde está el que Los parte a todos Por la mitad? Ah pues es este De hecho ¿Esto qué hace? Furia sin fin La generación de ira Aumenta durante Breves instantes Hasta realizar Un tajo teleportado Y este Todos los enemigos Alcanzados por tajo Teleportado Tienen probabilidad De Ralentizarse Por congelación Ralentiza En un 20% Dura Dura dos segundos ¿Y qué más Necesito? Tengo esta habilidad También pero Eh no sé Como que Igual La voy a mejorar Igual la voy a mejorar Porque no la he utilizado Pero ya la voy a empezar A utilizar Ya la quiero Comenzar A Usar Y Ah también Quería ver Que cosas agarré Nuevas aquí Agarré una guadaña Nueva Que es débil Así que No me interesa Agarré Esto Que tiene No Y esto Oh esto es mejor Eh 53 Fuerza Más 8 Fuerza 10 Y experiencia Este Voy a poner este Y aquí en las paturcias No aquí no hay nada Este si me lo pongo Definitivamente Y de acá Tengo la reliquia Tengo una de las reliquias Del chivo Ah eso también Creo que no se alcanzó A grabar Creo que eso también No se alcanzó a grabar Tengo una de las reliquias Del chivo Que me encontré En la segunda En la segunda mazmorra Con esto Que aparece Oye ese es el trono Mmm Ok Si jalo eso Ok ya 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 Le estoy agarrando la onda Le estoy agarrando la onda Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Agarro la bomba aquella Esta Y la pongo aquí Si más bien Ok Ya 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 entendí Ya entendí Todavía no entendía Pero ya Ahora si Tengo eso abierto Para que el trono se vea Si se fijan Ahí se ve el trono Ahora Agarro la bombita esta La Me pongo donde está el trono este Y Se la aviento Para allá antes de que explote Listo Uh Listo Damos vuelta Perfecto Perfecto Lo estás haciendo bien muerte Lo estás haciendo Muy bien Hasta ¿Dónde carajos estoy? Ay aquí está la tercer piedra Uh Vaya Hasta que encuentro algo rápido Eh Hasta que encuentro la piedra rápido En la segunda me tardé bastante Por ese lado estuvo bien Que se haya cortado Esta parte ¿Saben? Eh ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ah carajo ¿Qué es eso? Este está más grandote Que los otros Eh Debe ser la Uh Uy Se los pepenó de un guamazo Bien Eso significa que serás Un buen enemigo Eso significa que vas a ser Un buen enemigo Y a mí me gustan Los buenos enemigos Toma Uh Uy Bien Bien Necesito unos pequeños ayudantes Necesito unos pequeños ayudantes Mientras ella se entretiene Con estas cosas Yo le voy a pegar Con el Mazo Este Así 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 Eso Muy bien Muy bien Ay no le Me lo esquivó Desgraciado Ok Ok Te la estás ganando Te la estás ganando Ya Ya valió gorro Así de fácil Bueno Que utilicé bien Mi Uh No puedo Muerte Muerte por favor Eh No No me salgas con esas tonterías De que no puedes Justo cuando me acabo de encontrar Unas guadañas épicas Soltar estas cochinadas Y soltar estas cochinadas Y soltar estas cochinadas Y Soltar estas Que me duele soltar estas Porque fueron Fueron mis primeras guadañas Ah Que lástima La soltaré Me vale gorro Y me voy a equipar Estas definitivamente Uh Mira Que bonitas guadañas Tengo Estoy estrenando guadañas Eh Vamos a romper Y vamos A romper Bien Bien Buenísimas Buenísimas Mis guadañas Ahora Vamos por la piedrita Me das una piedra de ánima Gracias eh Gracias Y yo estuve a punto de invocar Al cegador de almas Pero ni siquiera fue necesario Hasta el día de hoy No he tenido la necesidad De invocar Ni una sola vez Al cegador de las almas Pero es Pero supongo que con el campeón De la arena Si estos me están haciendo sufrir Yo creo que con el campeón De la arena Voy a sufrir más todavía Ya tengo la tercera piedra Que es la última Y si la coloco Ya puedo invocar Al campeón de la arena Uff Uff Que barbaridad Ahora Esto Que hago Si jalo esto Se va A dar vuelta el trono Supongo Listo Eh No me abandonas Tronito No me abandone el trono Ey 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 No lo apachurres No lo apachurres Ahora Tengo que regresar Por este lado Camino recto Obviamente Camino recto Para regresar a la arena Nuevamente Pero antes de llegar A la arena Creo que ya con esto Salgo directamente A la arena Si Creo que si Bueno pues hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Ahora si Para que Para que en el siguiente Capítulo ponga la última Piedra E invoquemos Al campeón de la arena Hasta aquí voy a dejar El video Yo espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido No sin antes mostrarles Cuanto daño tienen Estas nuevas armas Que acabo de conseguir Vean Las guadañas 116 128 Y el mazo Vean 300 Y 348 Eh Que tal No hombre Barbarísimo Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Que mazazo muerte Que mazazo Uoh